Señores, vamos al pollo del arroz con pollo del día de hoy, cuatro y nueve minutos. Y vamos a ver qué dijo el programa Al Filo. El programa Al Filo, con Filo. Yo siempre lo digo mal. Bueno, para qué decir bien esa cosa. Que ayer nos dedicó su programa a varios influencers. Y bueno, vamos a ver cómo enfocó, qué análisis hizo, qué calidad, qué profundidad de argumentos, de ideas. Tienen las personas de Al Filo. Quiero aclarar algo con Filo. Ya para mí es Al Filo. Ya yo le puse el. Mira. Quiero aclarar algo. Esta persona. Este muchacho que habla allí con el Filo Bolo. Están invitados permanentes a nuestro programa a tener un debate sobre los temas que ellos quieran. Y si ellos dicen no, pero ven tú Al Filo. Yo voy a la hora que sea, a la hora que me llamen, voy de día, de noche, de madrugada a discutir con seriedad, con profesionalidad. Lo que ellos quieran, economía, política, libertades, derechos humanos, la zafra, el costo del cartón de huevo. Cómo se repara un colchón, lo que quieran discutir. Sin ningún tipo de problema y ni vienen ni me invitan. Si ellos son los que tienen la razón, los argumentos, la seguridad en sus convicciones. Porque me porque me temen. Porque no aceptan el debate o porque no me invitan a hacerlo allá. Si yo voy lo mismo a la cancha de ellos que la mía y nombramos un tercero. Yo estoy listo, pero bueno, vamos a escuchar. El empeño de destruir la reputación de una persona generalmente a través de calumnias o injurias. El empeño de destruir la reputación de una persona a través de injurias o calumnias. Va a hablar de Humbertico, va a hablar del guerrero, va a hablar de Iroel, va a hablar de todo lo que se dedica. La dictadura cubana que no hace más que asesinar la reputación de Giovanni Sánchez, de Aguerto Valdés, de cualquier persona en este mundo, de Osvaldo Payá, de todo, de todo, de todo, de todo. El que critica la dictadura es lo peor. Y le sacan que si esto, que si aquello, que si lo otro, le hacen fotos escondidas, invaden su privacidad, leen su correo, leen su mensaje. Señores, yo no creo que este hombre esté hablando en nombre de la dictadura de difamación por Dios de la vida. Vamos a hablar de quién está hablando él, a ver. A este programa y en particular a un servidor suele acusársele de ello. Pero la verdad es que no somos culpables y no precisamente porque seamos unos santos, sino porque no hace falta asesinar a quienes se matan solitos, solitos. De la contrarrevolución y sus más compicuos suicidas morales, esos que a su propia cuenta y riesgo echan por la borda cualquier prestigio o credibilidad que pudieran haber tenido, estaremos hablando hoy. Esto es Confilo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matices. Con todos sus matices. Ya empezaste. Óyeme, está erigiéndose como el pilar moral de la televisión cubana. Ellos van ahora a dar lecciones de moral a todos los demás, a la contrarrevolución, a tal. Y ya empieza mintiendo. Dice que Confilo es un programa para mostrar la realidad cubana con todos sus matices. Pero entonces la opinión, las denuncias de las familias de los presos del 11 de julio no es un matiz. ¿Dónde está esa visión? ¿Dónde han entrevistado al muchacho padre del hijo con problemas mentales y con tres niñas? ¿Dónde está la entrevista a todas las madres de los muchachos presos? ¿Dónde está la opinión nuestra? Porque si tú dices que es con todos los matices. Óyeme, ya Martí lo dijo con todos y para el bien de todos, pero el todos para ustedes es el todos menos los que piensan diferente a ustedes. Ya te estoy diciendo, si es con todos los matices, tienes que invitarme allí. Porque matemáticamente todo es todo. Ahora. Yo estoy dispuesto a inventarte, a invitarte a ti. Aquí al programa. Aquí se han visto todos los matices. En mi programa han hablado comunistas, recontra comunistas, ultracomunistas y lo hemos debatido los temas. Y por qué yo no puedo hablar en tu programa? Bueno, entonces ya empiezan mal. Con filo no es para todos los matices. Es un solo matiz para defender en todos los casos a la dictadura. Vamos a ver. Dices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Bueno, hoy me han dado la noticia de que ha muerto finalmente. Ricardo Alarcón de Quesada. Me despertaron algunos medios de comunicación llamándome para entrevistarme. Para saber qué pienso sobre la muerte de este señor. Así que si me preguntas qué siento el día de hoy. Bueno, siento un poquito más de alivio. Que sigan muriendo. Yo creo que eso es bueno para Cuba. Así hablaba Eliezer Ávila, entusiasta dirigente estudiantil hace unos años, devenido youtuber y freedom fighter digital contra la cruel dictadura cubana. A raíz del fallecimiento de Ricardo Alarcón. Nosotros nos limitaremos a dar el pésame a la familia de este político cubano, un hombre revolucionario, digno y coherente. Y a poner en perspectiva a su vez lo indigno e incoherente de aquel que osó vituperarlo en la muerte. Me refiero cuando digo pueblo de Cuba no a un pequeño grupo de personas, sino a los trabajadores y sus familiares. No cuentan con la posibilidad viable de ir a hoteles o viajar a determinados lugares del mundo. Con este video Eliezer se hizo conocido. Por supuesto, ahora vive fuera de Cuba y nunca ha visitado la higuera. Porque allí, según dice ahora, cayó un terrorista, no un héroe. Pero antes de que hiciera ese viraje tan súbito, Eliezer fue víctima de una campaña de difamación. Los medios que ahora tanto defiende mintieron entonces, como casi siempre hacen. Y comenzaron a decir que estaba preso por haber desastre. Mira, primero me sorprende porque esta gente son el ala joven. Esta gente son la esperanza del comunismo. Esta gente son la primera trinchera mediática. Vaya que ustedes escogieron a personas creativas, personas que pueden sacar algo nuevo. Tú sabes lo viejo que está el argumento de tú dijiste que querías ir a ver el Che. No aplica la palabra súbito. Súbito es una cosa que yo dije eso ayer y hoy estoy diciendo que el Che era un cagado. No, señor, yo dije eso hace 16 años, 15 años. ¿Cuánto hace? Estamos en el 2022. Eso pasó en el 2007. Estamos hablando. Saca la cuenta. 10 años al 17. Hace 15 años, papi. 15 años, la mitad de mi vida ha pasado y la mitad anterior era un adolescente, un niño. El tiempo que ha pasado desde que yo consideraba al Che un héroe hasta hoy que lo considero un asesino es toda mi adultez. Yo me enfrenté a ustedes en el tránsito de niño a joven. Toda mi juventud y mi adultez he estado en contra de ustedes. Yo no me di cuenta de que ustedes no servían a los 36 años, sino a los 18, 19. Justo después de haber salido del pre universitario y empezado la universidad. Chicos, si tú me vas a poner de ejemplo, oye, ponme como un ejemplo. Yo fui un pionero de esto. Me di cuenta tempranísimo. Pero que tú querías que yo pensara en ese momento si yo nunca había oído hablar algo mal del Che. Cuando era niño me dijeron que el Che era un caballo. Cuando estaba en secundaria me dijeron que el Che era lo mejor. Cuando estaba en el pre, el Che era estelar. Y en la universidad el Che era el ejemplo. ¿Qué tú querías que yo dijera? Ahora, cuando yo salí de Cuba. Cuando salí a Suecia por primera vez, yo me quedé frío de empezar a ver la verdadera historia del Che Guevara. Todo lo que no me hablaron nunca en Cuba. Cómo asesinó con sus propias manos a campesinos en la Sierra Maestra. Por falsas denuncias de que habían chivateado a los revolucionarios. Cuando los revolucionarios ahora llenaron a Cuba de chivato. Cómo le escribió una carta a su padre diciéndole. Lo bien que se había sentido, el placer que había sentido al matar a esos hombres. Como un psicópata completo y total. Cuando yo salí de Cuba por primera vez fue que pude leer lo que Fidel, lo que el Che pensaba de los homosexuales. Lo que el Che pensaba de los negros. Lo que el Che pensaba de todas las personas que no eran comunistas. Y entonces yo te pregunto. Lo razonable al usted descubrir. Toda esta realidad es seguir diciendo que el Che es el caballo. Seguir honrando a un asesino. Oye, le ha pasado a muchos hijos en el mundo. ¿Qué usted cree que le pasó al hijo de Pablo Escobar? Si te preguntan a los 7 años, a los 15, a los 12. Un padre excelente, un tipo estelar. Rodeado de toda la gente de Pablo Escobar. Vean que ahí cuando ahora él puede ver todas las víctimas de Pablo Escobar. Lo he visto en entrevista al hijo de Pablo Escobar decir. Mi padre fue un asesino. Mi padre fue un mafioso. Y yo, por supuesto, como padre, aprecio como fue conmigo, como fue todo. Pero no puedo tapar el sol con un dedo. Y hasta él ha contribuido con organizaciones y fundaciones para hasta para buscar cadáveres. Que estaban enterrados y todo. Entonces yo te pregunto. Lo razonable cuando tú descubres que has vivido una mentira. Es evolucionar, es cambiar o es quedarte en la mentira. ¿Qué tú haces? Cuando tú descubres que estás equivocado, que tú haces, sigues equivocado. O asumes que estuviste equivocado y empiezas a transitar el camino de la verdad y de la luz, de la claridad, de la alfabetización. Es como el que no sabe leer y ahora lee. Pero por qué tú lees ahora si tú no sabías leer? Coño, porque aprendí a leer. Para el pueblo cubano acceder a Internet fue una campaña de alfabetización. Nos tenían embobados. Nos tenían alucinando el día entero. Y una vez que pudimos acceder a la luz, una vez que pudimos enterarnos incluso de lo que pasa en Cuba, que ustedes no lo dicen. Claro que mi opinión cambió sobre Fidel, sobre el Che, sobre Raúl, sobre todos ustedes. Yo creo que eso es lo natural. Extraño sería lo contrario. Si tú adoras toda la vida a tu mujer. Y tú dices, óyeme lo mejor que hay, qué mujer más esto, lo otro, óyame la mejor del mundo, mi mujer, mi mujer, mi mujer. Y un día tú llegas del trabajo y te encuentras comiéndote la comida que tú trajiste con el sudor de esfuerzo. A otro tipo ahí en la mesa, en tu casa, qué sé yo, y el hijo no es tuyo y la esto no sé qué. Y el dinero que se te perdió a ti se lo gastó con un con un chulo no sé dónde. Cuando tú dices, venga, tú vas a seguir diciendo que tu mujer es la mejor del mundo. Si tú quieres ser toda la vida un tarru del comunismo, ese es tu problema. Cuando yo descubro que no eran las cosas como yo, como me las habían contado, mi hermano, yo corto, yo rompo, yo me hago una vida nueva, lejos de la traición. La mentira y la violencia del comunismo, eso es lo que yo he hecho y es lo que hemos hecho millones de cubanos, ilustrarnos, salir de la etapa oscura del feudalismo y de la inquisición comunista. Yo estoy dispuesto a mejorar, toda mi vida lo estaré. ¿Tú estás dispuesto a asumir la realidad o prefieres vivir en el facilismo de no pensar, de no progresar y de no cambiar? Tú decides, vamos a seguir. Estaba preso por haber desafiado a la dirigencia víctima de una campaña de difamación. Los medios que ahora tanto defiende mintieron entonces, como casi siempre hacen, y comenzaron a decir que estaba preso por haber desafiado a la dirigencia comunista. Y cosa curiosa, él mismo salió a desmentir la fecnia. Yo solamente estaba preso, me habían quemado los colchones, me habían hecho actos de repudio, me habían golpeado, se ha dicho una cantidad de cosas terribles. Pero bueno, ya eso forma parte del oportunismo de un grupo de personas que realmente viven de eso, de ver qué pueden coger y con un poquito por aquí y un poquito por allá tergiversarle totalmente el sentido y entonces aparentar caos, descontento, falta de apoyo a la revolución, divorcio entre los jóvenes y la alta dirección de la revolución. Así son nuestros adversarios, gente sin credo ni ética. Personas que se exponen voluntariamente como veletas que giran con los vientos del beneficio y la mejor fortuna. Estás diciendo verdades con mentiras. Yo vivo en función de mis intereses y mi beneficio. Y no lo niego. Alguien vive en dirección contraria. Alguien se levanta todos los días por la mañana a ir en contra de sus intereses y sus beneficios. Serás tú el único que vive en contra de su interés y beneficio es el que defiende el comunismo. Vas en contra de ti mismo porque ahí nunca vas a salir adelante. Ahora te digo algo. ¿Quién me dijo a mí que había una campaña internacional diciendo todas esas mentiras si yo no la vi? Ese video, ¿cómo es que ustedes lo obtienen? Lo he contado muchas veces y dije que de esto no iba a hablar nunca más en la vida. Pero vamos a hacer a petición del público un recordatorio y mañana vamos a empezar a analizar el video de Alarcón. A la luz de los años que han pasado, que yo traté de divorciarme de eso de todas las maneras posibles. Contrario a lo que él dice. Y contrario a lo que él insinúa, que yo me aproveché de lo. Óyeme, yo le he caído mal a periodistas porque en televisión en vivo me han sacado el tema Alarcón y le he dicho papi, pasa de eso. Sí, ¿dónde estabas tú hace 15 años? No sé, pasa de eso. Todo el que me sigue a mí sabe que a mí no me gusta hablar de lo de Alarcón. Pero ahora vamos a analizar ese video que tú estás poniendo, que puso Rosyamiria Elizalde, es el resultado de que me fueron a buscar en avión. Viajaron Holguín, Cesar Laje. No me acuerdo si era Mili, Lili, cómo se llamaba la de la juventud, una delegación. Y allí en el Yarey de Vázquez. Junto a mi papá y a mi familia me dijeron que en este minuto había un peligro inminente para Cuba. Para el país, porque basado en una violación de derechos humanos hacia mí, podían justificar incluso una invasión a Cuba. Ahí está Cesar Laje, que está vivo todavía. Por cierto, empresario capitalista en Alemania. Taiché Capote, que era la otra presidenta flamante de todo lo habido. Te estoy hablando de mis jefes. Yo no, yo era un servidor más de la FEU. ¿Por qué tú no cuentas en al filo que todos los jefes de la FEU hoy son empresarios capitalistas? Habla de la transformación de Taiché Capote. Vendiendo becas privadas, educación privada en República Dominicana. Cesar Laje, dueño de una empresa de software, graduado en la UCI, hijo de Laje, en Alemania, en Europa. Ah, ¿por qué tú no hablas de ellos? Porque ellos no hablan de política. Porque ellos no denuncian la dictadura cubana. Por eso te enfocas en mí. Ahora, vamos a la historia. Van y le dicen a un tipo, como yo, que ahí era prácticamente un niño y que me he parado y le he dicho eso a Larcón. Que ahí en ese momento no estoy seguro si hice bien, si hice mal, que fue. Porque veo un ruido, una locura, un corre, corre a lo mío, que yo estaba nervioso. Ellos llegan y me dicen está en peligro. Quieren usar los americanos este tipo de pretextos hasta una invasión a Cuba para que tú lo sepas. Y están diciendo en el mundo que tú estás preso y que te golpeamos y que te reprimimos y que te quitamos la carrera. ¿Qué hace un guajiro honesto? ¿Qué hace una persona seria? Si no está preso y no lo han golpeado. Lo que hice yo. Pararme frente a la cámara y decir el que diga eso es un mentiroso y lo digo hoy de nuevo. Y dice que yo a los medios que yo defiendo, si yo a los medios en el mundo entero les vivo tirando. A Telemundo le puse tela hunda y a la otra una visión. No sé a qué medios dices tú que yo defiendo. Y en aquel momento me paré y le dije yo ni estoy preso ni me han golpeado. ¿Y qué pasó después? Que me metieron preso cuarenta y pico veces en Cuba. Como yo me subía a la patrulla. Nunca me partieron la cabeza, pero si me apretaron bien las esposas y me viraron las manos y me metieron ahí. Y hasta con Rachel embarazada nos trajeron dando brinco acostado. En la cama de una ambulancia rusa de aquella. Que yo pensé que me iba a morir. Hasta los calabozos de ustedes. Cuando obtuvieron el video que querían. Entonces pasó todo lo que yo dije que no había pasado. Me quitaron el tutor de tesis. Me sabotearon hasta el último momento. Hicieron seis reuniones en la UCI para desaparecerme el mapa. Porque ustedes son unos descarados. Porque ustedes son unos mentirosos. Y porque lo más importante, los comunistas, jefes tuyos, son unos abusadores. Y lo que hicieron en ese momento fue abusarse de mi inocencia y de mi buena voluntad. Hoy yo puedo decirle al mundo entero. Que psicológicamente puedo dar testimonio de que fui un joven o adolescente violado por ustedes. Porque cuando tú coges un niño. Y le mientes como le mintió Larcón. Y le prometes que no le va a pasar nada. Y que su palabra y la verdad es la que va a salvar a Cuba de las mentiras del mundo. Y ese niño de un corazón guajiro, de un corazón de campo. Le dice a las cámaras, como se lo dije yo. El que diga eso es un mentiroso y se quiere aprovechar de esto. Porque a mí ni me han botado, ni me han golpeado, ni me han quemado el colchón. Y cuando sale el video al otro día. Hacen seis reuniones en la UCI para votarme. Me quitan mis amigos. Me quitan mis tutores. Le dicen a todo el mundo que yo soy un agente de la CIA. Me persiguen a todas partes. Votan a mi padre del trabajo. Persiguen a mi madre. Persiguen a todo el mundo. Ustedes son unos hijos de perra. Los más hijos de puta que ha conocido la humanidad. Claro que te lo tengo que decir después del video. Porque ustedes esperaron a que yo les diera el video. Para joderme la vida. No te lo podía decir antes. Porque ustedes son unos oportunistas. Y esperaron a hacerme el video. Para joderme la vida. Por eso te lo tengo que decir después. Pero te lo vengo diciendo hace 15 años. No te lo dije ayer. Te lo vengo diciendo hace 15 años. Cuando ya yo estaba contra ti. Ante la ley cubana. Yo todavía era menor de edad. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo llegué tarde? Que yo cambié ayer. Que yo. Yo creo que siempre he tratado de ser fiel a la verdad. Es lo que ha pasado. Pero ustedes jugaron conmigo. Y no me da vergüenza. Porque los conozco. Y les conozco las entrañas. Y a mí no me engañan. A mí no me vuelven a engañar. Nunca, nunca más. Me engañaron una sola vez en mi vida. Lección aprendida. Vamos a seguir. Individuos incoherentes. Que donde dijeron digo. Ahora dicen Diego. Y que no respetan ni siquiera a los muertos. Y no solo es Eliezer. Gracias compañeros y compañeras de la contrarrevolución. Su indecencia es más persuasiva. Que cualquier discurso que podamos sostener los revolucionarios. A los que no logramos convencer nosotros. Los convencen ustedes. No tienen nada bueno que ofrecerle a Cuba. Mire usted. Tú sabes cuántos digo y dicen Diego. Yo le puedo sacar a la revolución cubana. Es más. Chucho hay que hacer algo de eso. A ver si ustedes recuerdan de los Digos y los Diego. Mira mi hermano. Déjame decirte una cosa. Donde yo dije digo y me equivoqué. Mañana te digo Diego con orgullo. Y sirvo de ejemplo y de testimonio vivo de que me equivoqué. Si yo te recomiendo a ti a alguien que mañana me doy cuenta que es un ladrón y un estafador. Te digo te acuerdas el te acuerdas el que te que te recomendé. No lo contrato. Porque yo no tengo que ser fiel a una mentira. Que yo creía que era verdad. Lo digno y natural de un hombre es cuando se equivoca reconocerlo. Y yo ni siquiera me equivoqué a mí me estafaron a mí me engañaron. El apoyo que yo le di al comunismo alguna vez en la vida no fue un apoyo informado. Yo no escogí entre 10 tendencias y me hice comunista. A mí me cuando nací me sacaron del útero y me pusieron arriba el comunismo. Y en la medida que era el más destacado en la escuela, en la primaria, el que mejor leí, el que mejor se expresaba. Tú eres el representante. Y la gente me aplaudía y me reconocía. Y yo creía que yo estaba haciendo el bien. Y por eso apenas que supe que no era el bien. Me fui. Como mismo. ¿Quiénes hoy son los que con más moral pueden hablar el mundo del peligro de las drogas? Dime. Si no fueron los que destruyeron su vida con las drogas. ¿Quiénes son hoy los que tienen más moral en el mundo? Para motivar a las personas a salir adelante. Si no aquellos que se dieron ante circunstancias de la vida. Y destruyeron su vida y la de su familia y pudieron salir adelante. Yo creo que el que ha padecido un mal. ¿Quién puede dar conferencia hoy sobre sobrevivir a un cáncer? Si no el que lo padeció. Yo puedo darle conferencia hoy al mundo entero. De que el comunismo es la desgracia más grande de este mundo. Precisamente porque me engañaron desde que era un niño. Lo viví, lo apoyé, creí en él. Y me dio la bofetada en la cara más grande que se le puede dar a un ser humano. Pero vamos a lo que vamos. Al hombre le molesta la incoherencia. Al hombre le molesta que uno diga digo y después dice Diego. A ver si ustedes recuerdan esto. Anda una bola. Dicen por ahí. Que vamos a racionalizar los huevos. Ovación, aplauso. Dicen los contrarrevolucionarios que vamos a poner una libreta y que vamos a racionalizar el pan. Vamos a hacer elecciones libres en seis meses. Vamos a instaurar la constitución del 40. Vamos a terminar con la dictadura y vamos a establecer una democracia. Y los medios libres de comunicación que no se preocupen. Porque en Cuba no va a haber censura sobre los medios libres de comunicación. Esta no es una revolución socialista. Mienten los que difaman. Usted no conoce más a mi hermano que yo. Eso es una campaña de difamación. No somos comunistas. Somos nacionalistas. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que iba a haber más leche que en Holanda y más queso que en Suiza? ¿Quién le dijo a Pinar del Río que no iba a conocer más nunca lo que eran los apagones? ¿Quién dijo que íbamos a ser los mayores productores de café con el cordón de La Habana? ¿Quién dijo que chapeando todos los bosques de Cuba con los tanques guerra y las cadenas? Y sembrando caña. Íbamos a producir 10 millones y nos íbamos a desarrollar tremendamente. Y lo que hicieron fue joder todas las tierras de Cuba. Llenarlas de marabú y convertirnos junto con Haití, Venezuela y Gana en uno de los cuatro más pobres países del planeta. Señor representante de los dictadores. Usted no puede hablar de mentiras. Usted no puede hablar de incoherencia porque Eliezer Ávila nunca ha puesto una ley en Cuba. Eliezer Ávila, Otaola, Chucho, Carlito Madrid. Nunca hemos encarcelado a un joven cubano. Nunca hemos cerrado un medio de comunicación. Nunca hemos atentado contra la agricultura, contra la construcción, contra la familia cubana. Yo nunca he separado una madre de un hijo en Cuba. Usted no representa solo a incoherentes y mentirosos. Usted, con esa vocecita. De yo no fui. Con esa pose de gatica María Ramos. Usted representa a los más cochinos, asesinos, dictadores y criminales. No solo de Cuba, sino del continente y del mundo que existen sobre la faz de la tierra. Señor de Alfilo, usted es un cagado. Yo le puedo decir a usted que sale hablando con tremenda altanería que ya quisiera usted con todas sus revolucionarías. Revolucionarías ser un pelo de un huevo y diría ser Ávila por un día en esta vida. Ya quisiera tener usted la esposa que yo tengo. Ya quisiera tener usted mi familia. Ya quisiera tener usted mis amigos. Ya quisiera tener usted mis compañías, mis negocios. Ya quisiera tener usted mi experiencia. De haber pisado más de 40 países en el mundo. De tener amigos en el mundo entero. De donde quiera que yo coja un avión y aterrice sin saber el nombre del país. Tener una cama y un plato de comida para quedarme. Ya quisiera tener usted. El 1 por ciento del prestigio y de la credibilidad y del respeto. Que con mucho trabajo, esfuerzo y sufrimiento por culpa de ustedes. No solo yo, sino todos los que ustedes atacan nos hemos ganado en el mundo entero. Usted lo que es un envidioso y un tronco de mediocre es lo que. Y mañana vamos a empezar video por video, palabra o palabra, analizar todo lo que dijo Alarcón. Todo lo que le dije, todo lo que le dijo el Eliezer adolescente. El Eliezer adolescente. Aquel alto dirigente, una relación totalmente dispareja. Un hombre que mintió con gusto. Un señor Alarcón, que cómo le voy a tener yo algo a un tipo que le dijo a un niño. Que en las tiendas del Quinta Avenida de Nueva York, a las hijas de él. Por ser ni siquiera negras mulatas y estar mirando por el cristal de las tiendas. Las expulsaban de las tiendas. Dime si eso no es un abuso. Dime si eso no es un descaro. Dime si eso no es la violación de la inocencia de un niño. Por eso te lo dije ayer y te lo digo hoy. Cada vez que muere un genocidio, un dictador, un delincuente. Que ha llevado a Cuba de ser la novena economía del mundo a ser un país de tristeza y miseria. Me alegro mil veces. Porque tenemos que ser tan hipersensible cuando muere un hijo de puta. Y entonces dónde sale al filo cuando mueren los cubanos tratando de huir del comunismo. Los que salen y no llegan, los que se comen los tiburones. Ese padre con esa niña abrazado en el río Bravo por huir de ustedes. Que dice que tienen todos los matices. Yo no lo vi en tu programa. Yo no lo vi en tu programa. ¿Dónde estaban ustedes cuando le partieron la cabeza a las mujeres cubanas que decían patria y vida? ¿En la calle? ¿Dónde estaban ustedes? Cuando cogieron a niños de 14, 15, 16 años y los golpearon. Y abusaron de ellos en la prisión el 11 de julio. Señor, usted lo que me da a mí es asco. Asco, 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 asco total. Pero ya yo dije que los comunistas no me van a calentar. Así que como mismo me pongo rojo. Hago mi ejercicio de respiración. Y seguimos adelante. Adiós. Adiós.